¿Qué quieres que ya llegaran mis compas? Yo le tomas Yo te haría ¿Qué quieres que ya llegaran mis compas? Yo te haría I can't stand it cause you put me down I put a spell on you Because you're mine I love you I love you I love you in here now I don't care if you don't want me I'm yours right now I love you in here now I love you in here now